40.000 unidades de fármacos irregulares fueron incautados por parte de la Policía de Control Fiscal en medicamentos falsos. Esto equivale a más de 312 millones de colones, según cifras del OIJ. Los datos son alarmantes, tanto así que los resultados versus el año anterior están creciendo muchísimo. Los números establecen que solo para Costa Rica pasamos de 40.000 productos confiscados en el comercio ilícito de medicamentos en el 2016 a más de 222.000 productos en este 2017, lo cual es alarmante. Esto refleja también un crecimiento importante en la cantidad de dinero que esto significa en defraudación, en procesos ilícitos que se está dando, pasando a 312 millones de colones que está generando este comercio ilícito en este periodo. Ante este panorama se busca implementar un sistema de trazabilidad que permita rastrear los productos farmacéuticos, donde se pueda monitorear el número de lote y la fecha de vencimiento. Y estamos viendo en este proceso de solamente una semana una fotografía de un serio problema que enfrenta Costa Rica y que se enfrenta a nivel mundial. Para que tengamos una referencia, creció un 440% el decomiso total de productos solo en Costa Rica y pasamos de 12 millones de unidades en el mundo decomisadas en el programa Pangea 10 a 25 millones de unidades para este estudio que, como ya mencioné, se hace solamente en una semana del año. A nivel mundial se han incautado 25 mil millones de medicamentos falsos en todo el mundo.